La cervecería centroamericana le rindió un homenaje al grupo Emisoras Unidas por sus 50 años de labor informativa. En el evento que se realizó en un hotel capitalino, los directivos de la cervecería entregaron el reconocimiento al señor Edgar Archila Marroquín y Rolando Archila de ESA, presidente y vicepresidente del grupo respectivamente, quienes agradecieron la actividad en su honor. Emisoras Unidas aprovechó el evento para premiar con 5.000 quetzales a Luis Danilo Marroquín y Brian Ríos por ser los guatemaltecos destacados durante las etapas de la 54 edición de La Vuelta a Guatemala.